Me avisa, porque serán como de la subida de fondo. Momento y de random, estás como cura o jajajaja. Caca caca conchetumare, tú eres cagado de la risa. Me sirve, que ñalo. ¿Aló? Weón, escuchaste salir. Es que cuando me río, como que empiezo a ser títin, 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 títin. No sé por qué.